buenas amigos amigas del canal que tal hoy voy a abrir un paquetito que he pedido en amazon amazon reacondicionado como sabéis son productos de segunda mano pero con la garantía de amazon y que la verdad que todo lo que he comprado hasta ahora pues me ha ido genial vale no tengo ningún problema y he comprado unos auriculares de la marca esta Shinshanger o como se diga vale como veis el logotipo de productos reacondicionados así que voy a ver qué tal qué tal son son auriculares bluetooth aquí veis que valen tanto para ipod iphone ipad y para android claro así que voy a abrir la cajita os enseño un poquito la caja así vale que vea yo lo que os estoy enseñando por aquí como veis se pliega y vamos a ver qué tal qué tal se escucha la verdad que esta marca tiene buena fama en cuanto a auriculares y demás así que pues tengo las expectativas bastante altas con este con estos auriculares vemos la cajita como viene con un acolchado en la parte ésta y aquí vemos esto que será el libro de instrucciones un poquito de cómo se maneja el control del auricular con las pulsaciones una pulsación para play pause dos pulsaciones para para canción adelante detrás bueno aquí viene un poquito instrucciones de cómo se ponen las gomas las fundas estas aquí vemos cómo viene una fundita una fundita de tela aquí vemos un cable mini jack de tres y medio a jack de tres y medio veis como uno es mini que es este de aquí que es más finito y el otro es a gordito este es el jack este es el mini jack vale el cable es plano aquí vemos aquí vemos que viene el control un botón central un botón arriba volumen volumen abajo aquí vemos la parte de atrás el micrófono y bueno vamos a sacar ya los auriculares y como veis aquí los doblos los pliegos esto lo podemos ajustar arriba y abajo se nota bastante la calidad bastante bastante buena el fluido el movimiento esto es metal no parece metal parece metal no sé si será metal esto digamos que es como tela y la verdad que están bastante chulos así que voy a voy a probar lo menos aquí vemos la el modelo el urbanite y aquí vemos la r de right y left derecha izquierda y ahora si me los pongo aislan bastante del ruido y la verdad que sí y pues mira pensaba yo que eran bluetooth pero no son bluetooth son por cable así que le voy a conectar el cable de jack de 3 y medio aquí al teléfono y este se lo voy a poner aquí a ver si entra de alguna manera así aquí como vemos tiene una pestañita que va justo en la pestañita que tiene aquí de los auriculares ahora ahora si entra ha entrado o ha entrado bien así que me voy a poner musiquita y os voy a decir a ver qué tal qué tal se escucha vale estoy viendo que el control de aquí desde el mando no no funciona el de volumen arriba de volumen abajo no sé por qué el del medio de play paus y funciona será lo mejor en youtube voy a ver si tiene alguna canción este en el teléfono de vanessa a ver si tiene alguna canción y probó lo del volumen arriba volumen abajo porque es raro que no funcione no funciona el volumen arriba y volumen abajo no funciona aquí en dispositivos con ios funciona el control de volumen en android no bueno yo creo que le falta le falta un poquito de grave a estos datos auriculares y luego la verdad que yo lo buscaba con que fueran bluetooth por no llevar el tema del cable recolgando y bueno pues no habré fijado bien en las especificaciones y al final he comprado estos que son con cable pero bueno es una cosa que bueno que ya busco en los auriculares que me compro que sean con que sean bluetooth el tema de que no funcione bien en android lo que es el tema del este de volumen pues bueno es una pega lógicamente aunque siempre pues le podemos subir el volumen a través de del móvil no entonces bueno pues son dos cositas que estoy viendo ahí que no no me han gustado de estos auriculares el diseño sí que es bonito vale sí que me gustan de hecho me los cogí así en este color hay varios colores pero sí que me gustan luego se notan cómodos y se notan pues eso la calidad de los materiales es bastante buena además que se pueden plegar cosa que bueno a la hora de transportarlos en la bolsa y demás pues es más cómodo el precio creo que están en 80 y algo de euros reacondicionado yo probé otros de jbl que tengo el vídeo por aquí en el canal y la verdad que eso me gustaron más aparte de gran bluetooth la verdad que la calidad del sonido me gustó más esto es que no me terminan de convencer mucho porque no sé no noto yo ahí el sonido que sea muy nítido muy y aparte los graves me falla un poquito entonces bueno la verdad que si fuera si me los tuviera que comprar yo ahora mismo otra vez pues no me lo compraría lo siento sinceramente pues espero que haya gustado esta review vale suscribiros al canal para seguir viendo vídeos de este tipo y nos vemos en el siguiente hasta luego y